¡Hola mi gente! Les voy a enseñar a hacer la Kaipi Grinch. Voy por la cachaza y pioca, voy por el curazao glue, también por un sirope verde de Fabry, que es muy bueno, voy por el vodka negro para darle ese toque especial al final del drink, voy por el sirope de azúcar también para darle ese dulzor al drink, voy por una lima, un cuchillo, un macerador, que voy a usar la parte lisa para no soltar el amargor de la lima. Voy a cortar el limón, pero voy a reservar una rodaja para la decoración final, y si te acuerdas, quítale la parte blanca para no darle ese extra amargor al drink. Y para hacer este drink voy a usar el típico vaso de caipiriña, el hila bella. Coloco las limas dentro del vaso, maceramos unas 3 o 4 veces, con eso ya está bien. Vamos a colocar media dosis de sirope de azúcar, media dosis de curazao glue, un tercio de sirope de manzana verde, voy por un jugo de naranja, y le voy a colocar media dosis de jugo de naranja. Ahora voy a colocarle media dosis de cachaza y pioca, voy por una cuchara larga, revolvemos para mezclar todos los ingredientes, vamos a llenar de hielo para que quede bien llamativo, ahora voy a colocarle la rodaja de lima en el borde, haciendo referencia a que es una caipiriña, y para darle ese toque de navideño, le vamos a colocar 3 cerezas, y para finalizar el drink, le damos un chorrito de vodka negro por encima, y le damos una cara del Grinch, una pajita de papel, y miren que sensacional que quedó este drink, caipiriña grinch, para quien no le gusta mucho la navidad, ¿no saben lo bueno que quedó mis amigos? si lo hacen en su casa, postea en nuestras historias, etiquetando arroba drinkeros al, con el nombre del drink, caipi grinch, que lo subimos a nuestras historias, volvámonos, drinkeros, beber con moderación,